¿Dónde están las mujeres que tienen marido? Esa no, 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 esa no, hoy se mueve Que reloj, que reloj, que reloj Vamos a ver, gracias Todo listo ya, todo listo ya, muchas gracias En cabina, en cabina, en cabina, en líder A Danguerre Buenas tardes, antes de nada muchas gracias Es un honor para empezar en tu octavo aniversario Mi rey, muchas gracias Y bueno, más que nada a la gente que ya nos acompaña Vamos a hacer estos 10 saludos Solamente saludos familiares Dos saludos para bandas Están por parte de la comitiva de esta linda tarde Se trata de que la gente baile Se la pase súper esencial En ese gran estado aniversario de su vino Nueva Rumba Con Vitor Rumba Y vamos a hacer algo muy esencial De mi cara de Gricha Desde hace 10 años De mi cara de Gracha Muchas gracias A Rulas A los inseparables de la Rumba Que siempre son los adultos de la buena música Un balacito guerrero Y Jorquitos Rumba Así que Pobres Vamos a hacer eso rapidito Porque se trata de que se les pasen un rato Es súper esencial Y vamos a hacerlo de la manera esencial Así que Vamos a comenzar Y hacia arriba Una cumbia Para bailar sabrosos esta tarde Aniversario de su vino de la Rumba Escúchalo Escúchalo Y Vamos a comenzar Vengan a Sacrer, chulos 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 a Sacrer. Vamos, vamos. Ajá, como dice. ¡Qué chulo, Belosía! Así se lo damos a la gente de Piedadencia. Dale nube a Sacrer un sabroso con Manusito del río. ya llegó un sonido latino como dice, como dice, llegó el marcado Pedro Pedro González misterioso regafumia veje de jefe, ese traidor chulo melodía vamos a comenzar sabroso ya llegó el lucerito chulo el lucerito llevó el palito de Iztapalapa llevó el palito de Iztapalapa para Pocho, para Víctor vaca, vaca, buca, buca Richard ajá, como dice, quejado Rulas ya llegó Rulas como dice, me gusta como piensa el acordeón que chulo se apuró ajá llego Puebla, caro y la piscina échale casi bien después de 100 años ajá y yo sonido fantasma ay, la voz échale Raúl Vergara ahí está la prima vanis échale Vane llegó el misterioso muñeco viejado San Juan de Misanalco que chula melodía octavo aniversario de San Juan de Misanalco en Nueva Rumba marjito échale Vane échale llegó el francotino esos diablos amaros ya llegó Gustavo ya los acompaña Gustavo a la chumita a la chumita ajá las amigas de ruta fujui como dice fujui como dice venga Saguita chula Saguita chula Saguita baya la chumita la chumita la chumita la chumita Para Yonio Matilda Échale Lloris ¿Cómo dice? Échale Lloris Saludos para Cristian Bailarín Estrella Ya nos acompaña Fisca el chiquito ¿Cómo dice? Así iniciamos en esa linda tarde Octavo aniversario de San Diego Barrumba ¡Como dice! Orejas 14ervias y la masca ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar sabroso! ¿Vosusto discount Nueva Rubia? Todos 모두 aquí ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Aawkado 94! y y y y y y y y y se encuentran para Dora Eddie, Jessie, Silvia y se niveló Armando, Armando y Gaby Armandito, toca sonido vamos a 44 y otro para la Cinto Correa y chulas esas guisarritas como dice llegó el internacional sonido latino el sabor inconfundible ahora los tambores ahora los tambores ahora los tambores ahora los tambores llegaron los superpoteros y que chula de tambores como dice vamos a pedirle a la gente que no se para atrás de las bocinas por favor como dice que no se para atrás de las bocinas como dice tan grande pero seguro como dice como dice y chula melodía así se baila como el alcista el sabor sabrosa la cosa sabrosa la cosa como dice sabrosa la cumbia que no se para atrás de las bocinas 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 Se va la cordial, se va la guitarra y se va los tambores Una cubia con el grito que fue de Cholomita la Bella Bueno pues hoy nos queremos agradecer rapidito a Powerpoint Party Reptile El organizador de ese lugar, octavo aniversario de su vida me lo arrupa Hoy los juegos para niños, Uve, los jueves se fue Que no hubiese hecho más más, hoy vamos a lograr tres en la regla Y después seguimos desecjando su vida me lo arrupa, burquito, encarnadito Uve Nos vamos a saludar a toda la gente que nos acompaña Eso fue, nos vamos a dar saludos por parte de la comitiva Pero vamos a hacer lo posible, levantar unos cuantos para que la gente nos escuche Todo les gusta, así que para un saludo para la gente de Quirardegia Para la gente de Délabor que ya nos acompaña Saludos para la gente de Brute, la gente de Brute, la gente de Brute La gente de todo Nueva York Para la gente de Atlusco, el pueblo, saludos que sea la gente de Atlemiyaya La ciudad de las Cruchas, dice Viva Limón y Papaya, ya llegamos con sonido valendo los huesos Que más pacientes de la cumbia, huesos uno De la del almante, Miria Saludos para H223, huesos 22 y Julia Yuli para la China, para la pequeña, para la Santa, para Yogi Para los bebitos con Chine y Gary China, el pimpi y la chiquis, los huesos ¡China, mamá! Con un programa que va a dedicarnos a enseñar para la banda que sabe y le gusta recordar buenas cumbias, sabrosas Ese tema que nos dice mentiras Más allá de mentiras, rapidito porque no hay mucho tiempo Así que solamente tenemos dos almas Y viene resejado ¡Hijoles! Hace falta el tomo Y está el tomo Vamos a recorrer las colonias Se llama base En allá de mentiras ¡Ajá! ¡Sube la cueva! ¡Sabroso! ¡Pasa ya de mentiras! ¡Para todas mentirosas! ¡Pero de mal! ¡La gente de Filadelfia! ¡Diablo, salado, sabroso! ¡Sonido carnicel! ¡Caño Rupa! ¡Caño Rupa! ¡Caño Rupa! ¡Como dice! ¡Ya llegó la familia! ¡Casimiro! ¡Rojas! ¡Para el sonido de atlasma de brincha! ¡Caño Rupa! ¡La señora Sirenia! ¡Ajá! ¡Veo los carniceros! ¡Cuidado! ¡Para todas las cosas! ¡Caño Rupa! ¡Caño Rupa! ¡Fauloso! ¡Eso es sonrisa! ¡Eso es sonrisa! ¡Y el Víctor! ¡Víctorio al Víctor! ¡Víctorio al Víctor! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¿Cómo dice? ¡Saboroso! Este tema va a recordar a Raúl Vergara hace 20 años. ¿Cómo dice? Así sí le gusta. ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¿Cómo dice? ¡Échale a Rullas! ¡Con una banda fantástica! ¡Legado a Rullas! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Basta! ¡Pero basta ya de mentiras! Para los tocayos, los tocayos del sabor, Los Gustavo, Luis Albrox, Maraná Basala, Navarada, El Tío, El Broncos Ángeles, ¿Cómo dice? ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¡Ajá! ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! Siento que yo moriré, porque si no vienes con un niño Saludos para Rulas Mis apogidos que pelusos Y con tus palabras mismo Allá en la reforma Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya de mentiras Y si tenemos un saludo para Moni 16 Y el caos, contando el chino y el andate Inseparables de la cumbia Misteriosos de la lumba Siempre la cumbia de corazón Venga los amores Chulo los amores para los sonidos Para mi parcerito Ajá Y Pancho Ya llegó Pancho y su pequeña Ajá ¿Cómo dice? Ahora los amores Chulo los amores Para el guerrero Organización Chocos a brazos Suelta, suelta, suelta Para Richard Ya llegó el bojita Y vuelvo a quitar Llegaron los infamosos del barco Saludo para el smiley Para Chilo Junior En corales a Johnny De Scott Albi Para Matrix Casperín Saludo para Alcalero Para Rojas Guadalacidas Garbinole Nene Tú soy yoyo Didi Yoke Inesquita Y Lutana Todos los que proposa Verbalo Estos sonidos tristes Meditando en un rincón Y me desespero Y no encuentro solución Yo que te adoro Y tú fuiste a manchar La fidelidad Porque si tus besos Siento que yo moriré Porque si no vienes Como un niño lloraré Quizá Que te puse Como me leí Y con tus palabras Mi sensualidad Como dice Para todos los babies Mini babies La dueña San Padrote El norte Esa sombra Basta ya de mentiras Como dice Lleva la cumbia La banda de Tlaxcalita la Bella La banda de Chalulita la Bella La gente del municipio de Valle Chula playera Canta las mías Recuerden volver a vivir Hace 30 años Aquí en la ciudad de Nueva York Aquí en Pines Híjole Aquí en la 103 Corona Ajá Parlan Guerrero